Los Dodgers se mudaron en 1958 a Los Ángeles desde Brooklyn. Para ello se construyó el parque de pelota más grande de Estados Unidos en Chávez-Ravine, una zona de Los Ángeles en la que vivían principalmente mexicanos que fueron desplazados a finales de los años 50. Provenientes de Nueva York, en sus primeros 25 años en el sur de California, los Dodgers de Los Ángeles fueron algo muy diferente a lo que conocemos hoy en día. Eran un equipo asociado a la clase aristocrática de la ciudad, con un estadio gigantesco, totalmente alejado de la creciente diáspora hispanohablante de la ciudad, hasta que a finales de los años 70, la familia O'Malley, los dueños del equipo, quiso buscar un pelotero mexicano para conectar con la creciente comunidad hispana y abrir mercado. La historia es bastante conocida. El scout Mike Brito viajó a México para ojear a un parador en corto llamado Ali Uscanga, pero quedó maravillado por un lanzador de apenas 16 años de edad que dominó a Uscanga y a su equipo. Fernando Valenzuela, un adolescente de una ranchería de Sonora llamada Echohuakila, cercana a Ciudad Obregón, entonces pitcher de los Leones de Yucatán, fue el elegido por Brito y por los Dodgers. Peter O'Malley firmó a Fernando. No sabemos si lo hizo realmente con una intención de resarcir el saqueo de Chávez Rabanne que concretó su padre, Walter, pero definitivamente esa fue la jugada que cambió para siempre la identidad de su equipo. El 9 de abril de 1981 los astros se alinearon para ver a Fernando Valenzuela en el montículo. Esta fue al mismo tiempo una expresión literaria y otra hiperrealista, porque Valenzuela fue el pitcher abridor del opening day contra los astros de Houston, pero para que eso ocurriera dos lanzadores fueron descartados. El mexicano era la tercera opción, porque además ese fue su debut como abridor. Desde ese día los aficionados al béisbol se acostumbraron a ese movimiento peculiar de Fernando al ser sus lanzamientos. Un levantamiento más alto de lo normal de la pierna derecha y la mirada apuntando al cielo por un instante a la mitad del proceso. Lo que no pudieron hacer sus rivales fue encontrarle la pelota y descifrar para dónde iba. Los Dodgers ganaron 2-0 con una labor magistral desde el montículo de Valenzuela, quien lanzó las 9 entradas completas. Llegó a tener marca de 8-0, un récord de las grandes ligas para un novato. Su promedio de carreras limpias en ese lapso fue de 0.50, es decir, recibía una por cada dos partidos completos. La temporada se interrumpió por una huelga y acaso eso hizo que algunos de sus números al final de la fase regular fueran de menor escándalo de lo posible. 13 victorias, 7 derrotas, promedio de carreras limpias de 2.48, 11 juegos completos, 8 blanqueadas y designado para abrir el juego 3 de la serie mundial contra los Yankees de Nueva York. El 23 de octubre de 1981 se convirtió en el pitcher más joven en abrir un partido de serie mundial. Para la tercera entrada había recibido 4 carreras. El manager Tom Lasorda le dio la confianza de seguir y colgó ceros en las siguientes 6 entradas. Los Dodgers ganaron 5-4 y sobrevivieron a lo que habría sido una derrota catastrófica que pondría la serie 3-0 para los Yankees. En lugar de eso, nuevamente con una victoria de ruta completa, Valenzuela levantó a los Dodgers que ganaron los siguientes juegos en fila para llevarse el título en 6. La confianza en él, ganador del premio Cy Young al mejor pitcher de la temporada y como novato del año en la Liga Nacional, era tanta que él habría sido el abridor del juego 7, que ya no fue necesario. Con solo 20 años de edad, Fernando Valenzuela llevó a miles de mexicanos por primera vez a un parque de béisbol. Dodger Stadium se volvía territorio mexicano cada vez que el toro de Chihuahuaquila iba al montículo y eventualmente los fans se arraigaron tanto que van sin importar quién lance o si no hay mexicanos en el campo. No vamos a negarlo, tras el desplazamiento de la comunidad mexicana de Chávez-Rabain para construir el estadio, llevar a Fernando Valenzuela fue una estrategia para ampliar el mercado de los Dodgers, pero también resultó ser un acto de reconciliación. El fenómeno mediático que explotó en 1981 bajo el nombre de Fernandomanía tuvo diferentes contextos. El más obvio es el empoderamiento de la comunidad hispana en Los Ángeles, cuya población de mexicanos supera la de cualquier otra ciudad, incluso de México, excepto la capital del país. También fue el empoderamiento de los peloteros latinos, que si bien ya tenían representantes históricos de renombre previos, como Roberto Clemente, Luis Aparicio o Rod Carew, entre otros, encontró en Fernando Valenzuela el cuento de hadas perfecto para ilustrar el sueño americano. Un joven talentosísimo que entonces no hablaba inglés, cuyo rendimiento deportivo fue inversamente proporcional a su personalidad silenciosa y tímida. Pasaron los años y la conexión entre los Dodgers y la comunidad mexicana de Los Ángeles se mantiene intacta al grado que el equipo le hizo una excepción histórica. Retiró su número, el 34, en 2023, pese a que ya no era elegible para entrar al Salón de la Fama, uno de los requisitos para tener esta distinción. Si acaso, solo Jackie Robinson, el primer pelotero de raza negra de las grandes ligas, tuvo un impacto social tan grande en los Dodgers como Fernando Valenzuela, pero él, en la época en la que el equipo jugaba en Brooklyn. Cuando uno mira cifras objetivamente, entiende que a Valenzuela le faltó longevidad más que nivel deportivo y probablemente ya con menos objetividad por medio, también será estadounidense para entrar al Salón de la Fama de las Grandes Ligas. Ningún mexicano ha llegado ahí hasta ahora. Al sur del Río Bravo o Río Grande, como se le conoce en Estados Unidos, una generación de niños y adolescentes mexicanos hacia finales de los años 80 detenían su mundo cada vez que Hugo Sánchez jugaba con el Real Madrid, que Julio César Chávez subía al ring y que Fernando Valenzuela lanzaba contra los mejores peloteros del mundo. Esa generación a la que pertenezco no tenía fantasmas del pasado ni veía cortapisas en la manera en la que los tres ídolos dominaban lo que hacían. En 1990, Hugo Sánchez ganó el botín de oro como el mejor goleador de toda Europa. Julio César venció a Meldrick Taylor con un knockout dramático en una pelea que habría perdido por decisión a solo dos segundos del final del combate. Y Fernando lanzó un juego sin hit de carrera. La representación cuenta. Gracias a ellos tres, los niños y jóvenes mexicanos, sentíamos que podíamos hacer cualquier cosa.